Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, realmente estamos en el capítulo número 318 de Minecraft y el día de hoy nos encontramos en Dexelot y ya acabamos la oveja gigante. Yep, ya terminamos entonces la ovejota del color verde de la aldea, así como el menumento de Dexelot, una oveja que tiene una gran vista al mar como un vigilante gigante observando quien se aproxima desde los mares hacia la pequeña aldea de Dexelot. Como decía Mr. Mustache, sí, es un coloso. Un coloso observa, vigila a Dexelot a la distancia. No está puede salir, no está al lado de Dexelot, pero está. Y en este caso lo va a matar a ese creeper. Ok. Ya te está pasando mucho eso con Minecraft 1.14 que da unos lagazos extraños que uno digamos se puede estar minando así, quitando esto, todo este pasto y de repente uno se da cuenta que no estaba minando bloques y blup, no se devuelve y todavía siguen puestos. Antes pensaba que solamente estaba pasando en multiplayer porque he jugado en el servidor de Dex, pero no, pero no. También me pasó aquí en mi propio mundo, así que una cosa general. entonces ahí está la oveja bigotona, observándolo. Junto a la población de Dexelot. Ahora está muy bien, si escuché un esqueleto. Jejejeje, no me lo imaginaba. A ver... A ver... A ponerle luz a la cosa ahí como para que no vuelva a haber sonidos incómodos. Digamos que ya sabía que eso podía pasar. Y en el momento me valió tres, pero... Ya ahí me puse a pensarlo. Y no es lo único que hicimos. Esto no es lo único que hicimos detrás de cámaras. No, 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 no. Vamos a mostrar otra cosa que también hicimos detrás de cámaras, ¿no? En el tiempo que se ha podido porque... Ya recuerdo, volví a la universidad, octavo semestre, la cosa está pesada. Casi no tengo tiempo para grabar. Hay otras series también que hacer. Nosotros no tienen mundialistas. Blableblibloblu. Que si yo viviera de YouTube, ya me habría ido a la universidad hace rato. Y me habría dedicado a esto, a vivir de subir videos. Pero... Pues las cosas no son así. Vamos a guardar esto aquí. Y... Nos vamos... Al otro sitio. Al que tenemos que ir hoy. Que lo voy a seguir manteniendo así en misterio. Hasta que lleguemos. Ahora que lo pienso, si es una buena distancia. Entonces, espere un momentico mientras. Corto y... Ya nos vemos. Muy bien. Ya estamos aquí en Melgar. El zombie pigmen se fue. Parece ser. Y bueno, ¿por qué estamos en Melgar? Porque Iron nos había dicho que necesitábamos hacer un monumento a los... Aldeanos caídos, ¿no? Porque recuerden que este hombre es nuevo. Pero vino aquí a... Saludar, ¿no? De una. Eh... Los... Los aldeanos caídos. Donde tenemos dos. Y pues yo tenía planeado hacer... Como una estatua. Pero nunca supe dónde. Digamos, lo tenía planeado hacer aquí. Luego pensé... Tal vez por acá, pero... Queda muy encima de la casa. Luego dije... Tal vez por esta zona. Aquí que hay un espacio en el hijo de madre. Quedaría perfecto. Pero la verdad no me convenció. Hasta que después... Se me prendió el foco y entonces hicimos... Un mausoleo. ... Ni más ni menos... Joder... Ni más ni menos que un mausoleo. Allí en las alturas, en la mitad del desierto Que será pues algo así como un recordatorio a aquellos aldeanos que perecieron allí en Melgar Y pues les voy a mostrar lo que ha sido, nada de esto fue idea original mía Lo que hizo fue combinar varias ideas de otros Entonces tenemos cuatro estatuas de este estilo Aldeanos de sandstone que lanzan agua de sus manos Hay dos por cada lado Y pues tenemos finalmente el edificio Así alto, con unas columnas, un tanto estrecho eso sí, pero Ahí está El mausoleo O sea, de que no sé el mausoleo de quién o de qué, no sé cómo ponerle Sólo sé que es un mausoleo Aquí están las otras dos estatuas Y sí, otra construcción que yo di, que terminé de hacer y dije como ¡Wow! Y pues como pueden ver tiene vista desde muchos lados Puede verse allá desde Tebas Puede verse claramente desde el Voinistedion Se puede ver desde Melgar, obviamente Se puede ver desde lo alto de esas montañas Se puede ver por el camino Se puede ver llegando por el mar Mejor dicho Está en un sitio bastante cool Me parece a mí que Que quedó bien ubicado Porque al principio tampoco sabía si hacerlo adentro o hacerlo afuera Y luego cuando dije afuera, no sé, si arriba o O por aquí como cerca del mar Pero luego decidí que quedaron en la montaña Y pues me parece que quedó bastante bien, ¿no? Así como tipo edificio, templo egipcio antiguo Entonces sí Sí, me parece que Que cool Pues si se fijan así en la noche se ve más Más así, más egipcio Más egipto antiguo Que ellos pues En edificios re altos Pero solamente tenía forma de iluminar la parte Que estaba a sus alturas Así que Desde arriba se ve mucho más oscuro Y pues a mí me parece que quedó bien pro A mí Yo no sé De pronto está una basura Y se está burlando de mí por decir que quedó pro Es más Es tan chévere Que Que es tan chévere la ubicación Que es Y por ejemplo yo digo Que voy a ir a dormir a mi cama Si es que el aldeano no me la quita Como siempre Muy probablemente ya me la quito Sí, ya me la quito Yo puedo entrar y antes de dormir, vean Allá por la ventana Se ve el mausoleo Pero Perfectamente Allá está Bien pro También lo podemos ver desde aquí Y me tocó quitar esta escalera Porque el aldeano rojo Tiene una maña de venir a este edificio Subir y quedarse aquí arriba Entonces tocó a la mala Quitarle la escalera Allá está El mausoleo El mausoleo Y finalmente Pues dormiremos Y lo veremos Pero o sea Es que se ve imponente Es un edificio grande Se ve desde lejos Resalta ya en la montaña O sea Se ve mucho más pro así de noche Porque De verdad me hace sentir Como que hice una vaina Del Egipto Antiguo Pero sí Pro Como dije No es una idea Original mía Lo que yo fue mezclar ideas De otros videos Y Pues ahí está Ahí está Y Pues sí Estoy ya tachando Esa tarea De la lista Tenemos ahora Diez más Por ahora Pueden empezar a ir saliendo más En lo que hacemos eso Y la siguiente tarea es Hacerle una muraya aquí A Sasuke Muria Esa es la siguiente misión Pues digamos que Hacerle No Bueno sí Pero no A ver Como lo digo Ustedes recordarán que Esta pared De tierra Que está aquí puesta A la Guachapanga O sea la pusimos Para delinear Donde será La La muralla Y pues va a ser Por toda esta zona Así que pues Esa es la siguiente tarea Amurallar Propiamente A Sasuke Muria Entonces Esa es nuestra próxima Labor Esta va a ser una tarea Bastante Eh Complicada Teniendo en cuenta Además Lo grande Que es esta aldea Por ende Lo grande Que va a ser esa muralla También Va a ser Complicadito Un poco Pero Pero yo creo que puede Quedarnos bien chévere Bien Cool Aparte La muralla Que vi por ahí En youtube Que digo Esa es la indicada Es con madera De De pino Y preciso Preciso Ahí estamos rodeados De puros pinos Lo cual Está Bastante Bien Para luego Pues De pronto Luego hagamos un camino Que conecte a esas dos Aldeas también ¿No? O tres Porque es que Tenemos aquí A Sasuke Muria Por aquí Otras de estas montañas Está Shangrianita Y cruzando Shangrianita Por una Pradera Encontramos A Ismalon Entonces Ahí está Eso es lo que Hay que hacer Ahora También toca Ponernos a hacer El mapa Que O sea El mapa así como Ubicando El sitio Ustedes saben que Yo en todos los sitios Pues pongo un mapita Para mostrarnos Como es la La zona Alrededor Algo así como Un mapa Usted está aquí ¿What? Allá fue un chisida Psicomática Como me encerre Y bueno Como podemos ver Pues Todos los aldeanos Están Metidos En Las casas Están todos Completamente Encerrados Y de allí No pueden salir Tienen prohibido Salir Hasta que La muera Ya no Este Hecha Ese hombre Parece que Si tiene una profesión Parece Digo nada más Que parece Y aparte Tengo que corregir Un poco Aquí el terreno Porque esto Está para que Todos los aldeanos Se lancen Así como La única puerta Que está accesible Es esta Y pues La de las casas Que no tienen A nadie Esta casa ¿Cuántos hay? No sabe No responde Ah Aquí hay una ventana Uno Tal vez Solo uno Bueno Aquí hay tres Esos Tienen la libertad Ahí Están tranquilitos ¿No? Están felices Están cómodos Los hombres De salir ahí A un patio Por lo menos Pueden tomar aire libre Más no salir Eso si lo tienen Prohibido Aquí hay otro Aquí hay otros No Esta biblioteca Está sola Estoy dando Como Observar Nuevamente La situación Porque hace mucho No vengo por acá Esta es mi casa No tiene Tiene cama Yo quise Con esa cama ¿Para dónde Me la llevé? Ahí parece Que hay como A ver Ese también puede salir A tomar Alguito De aire libre Pero muy Alguito Muy 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 Alguito Aquí hay tres Uff Madre Esta Esta si está Pero Si en otras Si en aldeas Como Melgar Tenemos problemas De poca Población Esta tenemos Es sobrepoblación Estos creo que Estos no tienen Aire libre Por esto mismo Por lo que Aún puede llegar Un zombie Llegar y caminar Y meterse aquí La otra si está Más Segura Entre comillas Aquí parece Aquí parece que En el sacerdocio También Solo parece Si Está en la puerta Muchos Muchos aldeanos Sin profesiones Luego nos toca Darles profesión Ahí como para que Anita no No diga Que yo soy Un noob Y pues Si estoy viendo Joder madre Va a ser Demasiado Pero bueno Que hijo de madre Eso es lo que Eso es lo que Toca hacerlo Entonces Uy marica Pero Yo sé que no puede salir Pero Bájele Cinco revoluciones A la agresividad Así Porfa Porfis Les meto ahí Algo 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 De luz Ahí como por Porque no Aparezca nada Porque desconfío Un poco De zonas Medio oscuras Yo no tengo Cama aquí Eso me Preocupa ¿Por qué Carajo Yo no tengo Cama aquí? Si Todos dijimos A veces Debería ir Por una A Melgar Y ya Volvemos Volvimos De noche Eso lo que Quiere el juego Es que yo Siga mirando El mausoleo Bueno Hay varias Camas Que no Están Utilizando Voy a Comer Entonces La de Esa Casa Primero Vamos a dormir En ella Eso si Porque si Aquí En esta En esta Aldea Bueno En todas Las aldeas Una aldea No coge Una cama Ya Ahí En esa Que cogió Se queda Como que Se amañan Realmente Las rojas Esas que He cogido Aquí He cogido Esa Y la Mía Porque Ese rojo No Quiere Soltar Mi Hijo La chica Cama Es Es Casa ¿Por qué Hace Metido? Es como Le agradecen A uno Que no Les haga Una muralla Para Defenderlos Uy Ustedes Hubieran Visto Mientras Yo estaba Construyendo Esto Pasó Una cosa Tan Aterradora Encontrábame Yo estaba Construyendo Una De esas Seis Columnas Y volví Y escuché Otro Aldeano Ninguno Era O sea No era Ninguno Estos Era uno De esos Aldeanos Traders Como los Que les mostré La otra vez Que había Por allá En Mountain View Había Uno Aquí Con sus Dos Llamas Y Toda La Cosa Bueno Ocurre Y Acontece Que El Sujeto Llegó Cuando Estaba De noche Nah Ahí no Disparó La flecha Si Vean El Extraño Lack Que Últimamente Tiene Minecraft 1.14 Entonces El Tipejo Estaba Por ahí Con sus Llamas Y Empezaron A llegar Zombies Pero Zombies Hijo Una Horda Completa Parecía Walking Dead Y Las Llamas Empiezan a escupirle A los Zombies Para Defenderse Y Toda La Cosa Y Los Zombies Las Atacan A Ellas Y Obviamente Al Aldeano Trader Y Yo Mirando Todo Desde La Muralla No Podía Hacer Nada Porque Por Mucho Que Disparara Seguían Llegando Y Me Daba Dispararle Al Que No Era Dispararle A Llamas O Al Aldeano Yo Solo Mire Que Haya Parado Así Mirando Como Los Devoraban Allá En La Esquina Los Devoraron Justo Por Esta Zona Como Por Acá Los Devoraron Completitos No Dejaron Nada Después Eran Pues Los Zombies Ahí Con El Cuero En La Mano Las Las Cuerdas Para Agarrar Las Llamas No Sobre No Quedó Nada Y Yo Apenas Mirando Horrorizado Como Marica De verdad Parecía Woking Alguien Cae Ahí Ya Le sacan El Intestino Y Toda La Vaina Y Geno Si Yo Me Caigo Ahí Me Matan Entonces A la Final Logré Pelear Con Ellos Obteniendo Entonces Una Recompensa Que Fueron Pues Los Látigos Las Las Ogas Cuerdas Para Agarrarlos Pero Si Fue Una Cosa Aterradora Así que Bueno No Siendo Más Yo Aquí Faito Entonces Me Despido No Olviden Comenten Like Si 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 Hay Más Favorito Compartan Con Amigos Siganme En Mis Redes Sociales Para Estar Abajo En La Escripción Por Aquí Les dejo Otros Videos Para Que Los Vean Y Nos vemos La Próxima Chau